No, no Agarré un chabón Eramos 12 sobre 13 Agarré un chabón y nos caímos los dos Y se murió el Un pato entró y me trató de tirar Y lo empujé Bueno, llegué igual Oh, qué paja cuando empezó a temblerar Y el otro chabón conmigo No se puede usar el mismo tiempo Uy, perdieron un montón, boludo Somos cuatro Sí, sí, sí No le paramos de agarrar al último Guarda, guarda, guarda Está difícil Dale, please Por favor Agarralo, 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 boludo Lo tiramos Lo tiramos Uy, golden egg Golden egg Gana el que mete el golden egg, boludo Pero Marco, no importa eso No importa Marco, no importa el gol normal No importa Hay un golden egg Sí, por eso Está de nuestro lado Hay que sacarla Sí, 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 sí Nice Bueno, con tal de dejarla de su lado Estamos re bien parados Uy El martillo, el martillo Están desesperados para sacarla, eh Dale que entra Entra y ganamos, boludo Voy a tratar de agarrarlos Nooo, la sacaron re bien Los agarré a ellos Los agarré para que, tipo No se muevan Nooo Bien, boludo La sacaste Ok, metieron Sí, metieron Pero Tipo, no podemos Dale, martillo Sácala, sácala Uy, la saqué La saqué, man Dale, dale Creo que la metí Creo que la metí Creo que la metí ¡Entró! ¡Entró! Fal si entraba el dorado Incluso si vamos a voy Nooo Sí, con Con tipo 10 segundos Si Si quedan 10 segundos Y vos o yo la tenemos El que no la tiene Tiene que agarrar al enemigo, boludo Acuérdate de prender L2 Acuérdate de prender L2 Minuto y medio Uy, está cerca tuyo Está ahí abajo Está arriba Está acá arriba, man Está yendo hacia el medio Sí Fuck Sí, igual hay que coordinar Un poco mejor No podemos ir los dos Ahí la agarré Sí, no Igual, Marco Si querés probar Robármela Tipo Yo diría que recién Tipo No, me agarré Me agarré La jugué muy mal No sabía que se podía ir Por ahí Por ahí No Me agarraste a mí Que baja Bueno, yo lo voy por arriba Yo busqué hasta abajo No, fuck Me pegó el Wrecking Ball Nice, 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 nice Sí, sí, sí Sí, sí, sí Veo si los puedo agarrar, boludo Estoy agarrándole a uno Lo agarré a uno No lo paro a agarrar Ok, yo estoy subiendo con Joy Door Pero sí, sí, está subiendo acá A ver si lo agarro Ay, no lo... Le pegó el Wrecking Ball ¿Estás tranquilo? Oh, shit Guarda, te viene uno Te viene uno, boludo Escapate de ese Yo estoy yendo hacia vos Estoy yendo hacia vos No te lo voy a agarrar No te lo voy a agarrar Nice Los agarro, los agarro ellos Agarraste, agarraste Al final no hice nada Al final yo estaba ahí Más que nada para protegerte Si te llegaban a venir Pero cuando quedaban 15 Cuando quedaban 15 Los estaba agarrando Pero lo que pasa, man Es que vos cuando te fuiste a esa esquina Ellos me vieron a mí siguiéndote Y dijeron Tipo, ah, ya fue Como que se va a tener que escapar de este ¿Entendés? Pero como... Entonces no se fueron Y vos estabas re tranquilo de ese lado Porque yo el único Estaba con vos, era yo, boludo